Vamos con esto. Mi fortuna fue la señasa de mi padre, de ellos aprendí el manual de la vida, que hay que valorar al que te da la mano, y hay que respetar para ser respetado. Dice, mis amigos, hoy no están por culpa del destino, a la cárcel hay muchos que se han ido, y otros murieron dejando un gran vacío. Mi fortuna fue la señasa de mi padre, de ellos aprendí el manual de la vida, que hay que valorar al que te da la mano, y hay que respetar para ser respetado. Dice, hoy estoy aquí, he tambaleado, pero nunca he caído, gracias a Dios le doy, por limpiar mi camino, también a ustedes, por haberme escogido como el presidente. Todos mis tiempos son para mis seguidores, gracias a ustedes han nacido mis canciones, conmigo han llorado, conmigo han gozado, viviente por ustedes, en que estoy aquí. Mi cultura ha sido la razón para salir adelante, y en la chapeta soy un número importante, uno me critica, son malos que me quieren, hoy Santa Rosa es mi templo de ustedes. ¡Sí! Yo hoy estoy aquí, yo hoy estoy aquí, porque Dios lo ha querido, he tambaleado, pero nunca he caído, gracias a Dios le doy, por brindar mi camino, también a ustedes, por haberme escogido como el presidente. ¡Soye! Todos mis tiempos son para mis seguidores, gracias a ustedes han nacido mis canciones, uno me critica, son malos que me quieren, Ahora sí vamos con las canciones nuevas, ¿quieren nueva o viejita?